Fuertes aplausos a Milagros de Navión, fuertes aplausos a Elci, fuertes aplausos a Mina, fuertes aplausos a Penny, fuertes aplausos a David, a Elci, a Strip, Bob. Al igual fuertes aplausos al señor Andraia Municipal, y su corporación. Venga, sigan los aplausos, sigan los aplausos, fuertes los aplausos, fuertes los aplausos. Elci Fessler, la donante de las tres aulas que esta mañana se inaugurarán. Ella es de Estados Unidos, de Norteamérica, pero también quiere colaborar con el beneficio de la comunidad de Cepatán. Así que, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este Fessler, a la familia, sean todos cordialmente bienvenidos. Fessler, la donante de las tres aulas que esta mañana se inaugurando con la comunidad de Cepatán.